¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Les saluda Juan Ramos. Bienvenidos a este, el tercer capítulo del Camino al Futurity. En este capítulo les presentaremos los avances que tuvimos con la potrillada durante el mes de mayo. Pero antes, quiero empezar por platicarles que este mes fue muy difícil para nosotros aquí en Rancho de la Corporación, ya que desafortunadamente mi papá tuvo una decaída en su salud y estuvo hospitalizado la mayor parte del mes de mayo. Sabiendo esto, ustedes notarán que los potrillos evidentemente no tendrán el avance que deberían haber tenido en este mes. Sin embargo, hice lo más que pude, me partí en muchas piezas para poder estar yendo a visitar a mi papá al hospital, estarle llevando lo que se necesitara y también estar viniendo a montar la potrillada. Entonces, sabido esto y dicho esto, voy a mostrarles de todo corazón y con todo gusto los avances que logré con ellos. Entonces, para este capítulo quise empezar con el potrillo de mi papá. Siempre me pregunta que cómo está su dulce, cómo está su anhelo. Entonces, le digo que está bien, no se los grabo porque pues vengo, monto y no hay nadie que me grabe. Así es de que en esta ocasión quise iniciar con el dulce para que él sea quien lo vea y pues si va bien o va mal, así es como va. Sé que en estos momentos mi papá no está en condiciones de escuchar este mensaje. Sin embargo, estoy seguro que Dios le mandará su salud, volverá a pasar por este video y verlo y lo tendremos aquí con nosotros en un mes o dos, lo que le tome su recuperación, pero disfrutando de estos grandes ejemplares que tenemos hoy en día. Y pues hablando de este ejemplar, les he comentado, él es hijo de Shiners Voodoo DR. Es criado por mis amigos de Rancho Los Palominos, en su yegua Highbrook Cat que tenían ahí. Y él está nominado para el primer Futurity de la Asociación Mexicana de Caballos de Cala. Entonces, estamos en pleno mayo del 2023. Estamos a un año y cinco meses aproximadamente de ese primer Futurity. Como les digo, hay un ligero atraso en todos los potrillos, pero confiamos en el método, confiamos en nuestro trabajo y sabemos que eventualmente vamos a darles alcance con nuestro mismo método a la potrillada que, por ejemplo, hace dos años teníamos para estas alturas. En este tercer capítulo verán que todos se presentan con el bozal de la etapa 2. Todos los potrillos se presentan con el bozal de la etapa 2 y hay un retirado. Hay uno que va más avanzado que todos. Entonces, los invito a que me acompañen en estos próximos minutos para que vean cuál es el retirado, cuál es el que va más adelantado y cómo va aquí el dulce. También les quiero agradecer a mis amigos cercanos que han estado al pendiente de la salud de mi papá. Tuvo una considerable decaída. Su condición está muy deteriorada, pero ya está en casa. Esperamos en Dios que le dé las fuerzas y la oportunidad nuevamente de estar aquí con nosotros. Como pueden notar, el dulce está muy sensible a la voz. No están acostumbrados a que ande hablando yo. De inmediato quiere pararse. No es porque no quiera trabajar, es simplemente que está como atento a las palabras que tengan el vocablo o notaron. Entonces, lo hemos dicho, lo que hacemos a un lado lo hacemos al otro. Siempre que los aprieto, les doy unos pasitos para que hagan cuerpo con la montura. Y ahorita también voy a aprovechar para agradecer a todas esas personas que nos dejaron sus comentarios, sus votaciones en el capítulo anterior. Recuerden que el video de inicio de cada capítulo es donde estoy respondiendo los mensajes, las preguntas que tienen. Entonces, ahorita aquí traigo apuntados o cuáles son esas personas que nos hicieron favor de escribirnos y dejarnos ahí sus comentarios. El dulce es un potro que para mi gusto es de los más equilibrados en cuanto a brío. No está ni muy acelerado ni muy apagado. Tiene buenos movimientos. Buen brío también. Responde muy bien a las piernas. No necesita de la espuela. Se va haciendo para atrás porque aquí le estoy ajustando la altura del bozal. Habrán notado que este es el bozal que uso en todos. El de cabezada gris, este es el que uso. Y aquí vamos a darle. Esperamos que ya en este punto los potrillos estén mansos. No salgan con las ganas de retosar. De retosar sí, de reparar no. El retozo es de gusto y es señal de que están sobrados de energía. Entonces, como pueden notar, el dulce, su atención, la mayor parte del tiempo está en mí. Aun cuando es muy joven y estamos grabando donde casi no se trabajan, que es en la manga. Normalmente se trabajan en el ruedo. Sí está concentrado a mí. En el próximo capítulo les voy anticipando que todos andarán ya de dos riendas. para ya irles poniendo un bocado en su hocico para que se vayan acostumbrando. Ahí él quiere trotar. Todavía no doy yo la señal. Se los voy a presentar hoy aquí con la intención de que no nos falle la cámara por el sol y todo. A veces se nos corta. Entonces, a ver si nos aguanta estando el camarógrafo en la sombra. Sí. Un caballo que siempre quiere dar más, pues hay que controlarle ese ímpetu haciéndole transiciones de velocidad. Notaron que él de inmediato quiere salir a trotar. Ir rápido no es un problema para él, pero a veces por ir rápido hacen las cosas mal. Entonces, aquí le controlamos el cuerpo, le controlamos la mente en este caso, para que no quiera estar dando más de lo que le pedimos. Ahí él sigue con ganas de ir a trotar. Y aprovechando que él está ansioso, que él quiere darnos más, lo vamos a poner a que se esté totalmente estático. Y aprovechar para mandar los saludos que les había comentado a las personas que nos hicieron favor de dejarnos ahí sus mensajes, comentarios, preguntas. Primero, a mi amigo Juan Pablo Campos. Él es un fan de la línea Shiners Voodoo, específicamente del caballo Shiners Voodoo DR, al igual que un servidor. Juan Pablo Campos, él votó porque iniciáramos el capítulo con el dulce. Así que aquí está su saludo, Juan Pablo, y muchas gracias por siempre estar muy activo aquí en nuestras redes sociales. Tenemos saludos de Carlos Cabral, nos dice que nos ve desde Brasil, Mario Santos, desde Albuquerque, José René Rivera, nos ve de Nicaragua, Santiago Ortiz y Luis Escobar, nos ven de Panamá, y José de Jesús, nos manda saludos desde San Felipe, Orizatlán, Hidalgo. Otras personas que nos dejaron sus saludos y comentarios, Jorge Valle, Apolonio Vásquez, Juan Pérez, Francisco Ramírez, Greg Muñoz, Juan Bañales, Francisco Bautista, Matías Cardoso, Uriel Delgado, Alonso Vera, Ángel Hernández, José Castro, Simón Rodríguez, Erick Giovanni Guillén, Ernesto González, muchas gracias Ernesto, usted siempre es tan activo, Víctor Carrillo Tobar, Antonio Murillo y Santos Trujillo. A todos ustedes muchas gracias por dejarnos ahí su comentario, su like, en esta apertura del tercer capítulo. A igual forma voy a estar dándole lectura y respuesta a todos los comentarios que nos dejen en este video en particular. Como pueden notar, él estaba queriendo ir más recio de lo que yo le estaba pidiendo, entonces le bajo todavía el ritmo a cero, y ahí se queda, ahí está poniéndome atención, sus orejas como pueden notar están al tanto de lo que yo me estoy moviendo, entonces todo eso es parte de tener el control del caballo. Entonces otra vez salimos al paso. Durante el mes de junio, primero Dios, estaré en el evento del Guadalajara Raining Classic el día 3 de junio, así es que si tiene oportunidad de asistir, ahí nos vemos primero Dios, en Hacienda Soñador Quarter Horses, y podrán ver, ya está más tranquilo, ya no quiso salir al trote. Entonces los caballos que son calientes, en ocasiones también hay que montarlos sin espuelas para que se pierdan la tanta sensibilidad en la panza, que no estén tan receptivos a las señales, entonces es parte de trabajar con las líneas así más calientes, es estar al tanto de qué necesita el caballo, porque si un caballo es caliente y nosotros queremos todavía pedirles más, siempre, siempre que dé el 100, pues se le va a quemar el cerebro, ¿no? y no va a ser funcional. Ahora sí, ya tenemos la velocidad controlada que queríamos, ahora sí salimos al trote, buscando una flexión, lo he dicho antes, lo más pronunciada posible, para que se ejerciten más los músculos, para que le compliquemos este ejercicio, y cuando entre a dar lados, dar lados se le haga muy muy sencillo. Aún cuando la flexión sea muy marcada, no quiere decir que vamos en contacto rígido con él, si notarán, de hecho aquí estoy agarrando las riendas con mis dedos índices, no puedo ejercer mucha presión con solo el dedo índice, es solo para fines ilustrativos, de que una flexión muy marcada no necesariamente tiene que ir acompañada de mucha presión en la barbada, en este caso que es donde el bozal ejerce la presión. Buscamos con estos ejercicios que el caballo aprenda a mantenerse a trabajar donde mismo, aprenda también a agarrar un ritmo, una uniformidad en el trote, y esto nos va a servir para cuando ya cerremos los lados, también mantengan esa uniformidad en el braseo. Buscamos que pivotear sea un hábito que ya tienen bien guardado, bien entendido. Ahí si notan, el pivoteo es correcto, más la forma que está tomando el caballo de aquí, de la cruz para adelante no es la correcta, se va invirtiendo un poco, todo eso es parte de lo que he estado trabajando en corregir, toma tiempo, la postura del cuerpo del caballo es de las cosas más difíciles de corregir, estamos en buen tiempo, pero si quise que no pasara desapercibido, aun cuando yo lo estoy viendo quiero que también ustedes lo noten, no es un ejercicio perfecto, a este lado si, ya le voy viendo mejor su ojo, la postura es mejor. Igual el pivoteo está ahí y la postura más correcta está hacia ese lado. Esa postura de la cabeza a veces de invertirse va acompañado, obedece más bien a un déficit en el braseo. Si notan voy a volver a dar al lado donde se invierte un poco. Su mano izquierda no la saca tanto lateralmente, la deja, entonces por eso queda dentro y la cabeza queda invertida, no alcanza la mano derecha a cruzar bien sobre la izquierda y por eso se invierte. ¿Y qué pasa con esos caballos? Sacan la pata para equilibrarse. ¿Cómo corrijo yo eso? Cierro el círculo, lo flexiono todavía más de lo que lo estuve flexionando en el círculo abierto y obligo a que cruce la mano derecha por enfrente de la izquierda con una flexión marcada. De preferencia que salga hacia adelante, que no se estaquen las patas, sino que esté moviendo las cuatro extremidades del lugar. Ahí doy un toquecito y ahí me mantuvo dos, tres pasos, ahí me sigue manteniendo mejor la postura. O ahí al pararse quiso sacarlo otra vez, entonces le dejo en claro que esa es la postura que quiero, que debe ir siguiendo su nariz, que debe ir viendo hacia donde está dando lados. Nuevamente, la rienda de afuera nunca debe de dejarse abandonada, porque es la que eventualmente tomará toda la función de decirle ve para allá, ve para allá. Pero ahorita porque estamos perdiendo la postura, estamos trabajando con la rienda interna. Nuevamente, sentimos que la pierde. No la perdió mucho, pero quiero que noten el ejercicio. Que cruce, que cruce, le estamos haciendo difícil el trabajo. Para que cuando entre, mira, te va a ir mejor si te quedas ahí hasta saboreo. Ahí queda, te veme con el ojo izquierdo. Y no va a haber dificultades. Así que no se destaque. Quizá perdemos el pivoteo, pero para mí la forma es más importante incluso que el pivoteo. En mis caballos trato de que estén flexibles, aunque en ocasiones el pivoteo lo pierdan en estas etapas, pero teniendo un buen braseo, una postura adecuada de cabeza, van a fácilmente alcanzar la velocidad alta. Ya trabajamos más el lado izquierdo. Normalmente ustedes pueden trabajar 60-40 si necesitan arreglar más el lado izquierdo en este caso, o 70-30, 80-20 dependiendo, pero no 100% a cero. Siempre hay que seguir de vez en cuando yendo al lado que lo hace bien. Me gusta el estilo de lados que agarra el dulce, braseaditos, bajitos, un caballo rápido de manos. Hay muchos caballos en esta velocidad, ya están buscando brincar. Él cruza bien sus manos una sobre otra. Y la velocidad, lo hemos dicho ya en otros videos, viene después de que buscamos inercia en el trote afuera. Entramos. En este capítulo, en este mes que busqué, verán que todos, casi todos, se mueven con más velocidad. Quise fijarme cuáles son los caballos que tienen ganas de hacer esto. Porque en este punto, yo pienso que si un caballero no tiene ganas de hacer esto, es cuando deberíamos sacarlo. Para no hacer a su dueño invertir más en un caballo que quizás no va a dar el ancho para esto que estamos haciendo nosotros, que es la cala. Y le podemos buscar otra funcionalidad. Ya trabajados de bozal, ablandados del cuerpo, pueden irse a trabajar en otras cosas. Entonces, por eso verán que a varios de los potrillos les hablé más para ver si son caballos que tienen ganas de hacer las cosas. O sea, no están peleando por salirse o irse. Oh. Y también es importante que el caballo se sepa apagar. Ahí llevan dos veces que le exijo, una a cada lado. Lo voy a exigir una vez más a cada lado. Le doy aire y después le voy a dar una con menos intensidad para que no esté queriendo siempre, como ya lo presioné, a que quiera siempre dar a todo. Pocas vueltas, estamos apenas en una etapa donde están jóvenes y me agarro dándole ocho o diez vueltas, pues se le va a acabar la galleta. En cambio, de poquitas, él va a decir, ah, me premió después de que hice un esfuerzo por una vuelta, una vuelta y media o dos. Y esto es importante, que se tranquilicen, que se apaguen. Porque hay que ver que quedan muy, muy prendidos. Entonces, seguimos al otro lado. De un tiempo para acá, nuestra meta es no usar la vara absolutamente para nada, porque muchas veces, pues sí, la vara ayuda a mantener una postura de cola, ayuda a acelerar el caballo sin tocarle las, con las espuelas, sin quizás hacerle ahí algunas, algunas señales en su panza de que hubo ahí una espuela, ¿no? Nosotros nos gusta primero que se mueva el caballo, que se enseñe a mover cediendo a la presión de la pierna, ¿sí? No de la espuela, ahí no va la espuela ejerciendo ninguna presión, es solo la pierna. Y a lo mejor parece muy básico este ejercicio, pero eso es el entrenamiento del caballo, que ceda a la presión. Hay presión en su panza, con mi chamorro, hay presión en su hocico, libero, ¿sí? Entonces, con el uso de la vara, muchas veces metemos presión y el caballo no está preparado para mover alguna parte de su cuerpo. Buscamos la velocidad alta a base de, nosotros no, hay quien busca la vara, la velocidad a base de dar varazos y el caballo no está preparado muchas veces en su cuerpo. Vemos que deja las patas acá y el hocico acá. Entonces, vamos buscando que se muevan parejito. Ya lo exigimos, queremos que sepa que va a estar ahí ahora sin exigencia, que no quiera él dar más recio de lo que yo le exija. Se apaga bien el dulce, eso es muy bueno. O su línea materna, Highbrookan, en ocasiones son caballos que se prenden y no se apagan. Entonces, parte del entrenamiento es enseñarlos. A veces, naturalmente, no se les va a dar, pero en el entrenamiento queremos que aprendan a apagarse. Hay que ir más rápido, le di una señal de que no fuera más rápido. Y nuevamente, como parte de que aprendan a ceder la pierna, ahorita la voy a volver a prender, sin uso de la vara y sin uso de la espuela. Solo la presión de la pierna un poquito más marcada y el apoyo de la boca. Ahí veo un brinco y me saco un poquito, pero notan, la espuela no está haciendo ningún efecto. Sí, a lo mejor, dirán ese Juan, es Juan pocas vueltas, pero es un potrillo de dos años, son pocas vueltas las que le debemos dar, que quede ganoso. Hay cosas que corregir, no estamos presentándolo todavía ya de freno en una competencia. Postura, todavía hay que corregir. Más sensibilidad en la pierna. Un mejor braseo. Pero así es como va el dulce en lados. En la ceja, pues ya lo han visto antes. Y en la punta, trae patines. Esos son sus primeros pares de patines. Voy a darle unas paraditas aquí. Todavía el terreno arreglado no lo he metido. A ver, vamos a meterlo de una vez. Entonces, te haces para este lado, por favor, y voy a trabajar aquí en el terreno arreglado. Ajá, ponte de este lado. Ustedes saben que para nosotros, hay mero, trabajar en el terreno arreglado es todo un acontecimiento, porque los enseñamos a que paren recio, y ya después les decimos, oye, no te metas tanto, mejor vamos acá a lo arreglado, donde no necesitas meterte tanto. Sí, a ver, entonces, si quieres, hazte más allá. Por favor. Ajá. Ahí a donde vas, a la misma línea. Pero a esta altura. Ay, mero. En el nombre sea de Dios, vamos a... No está considerado, pero vamos a meterlo hoy al terreno arreglado. Así que mi papá lo ve, y vemos cómo reaccionan. Recordarán que en uno de los caballos que presentamos en el proyecto anterior, en la primera entrada al cuadro arreglado, me caí con él. No sé si lo recuerdan aquí, déjenme en sus comentarios si se acuerdan y cómo se llamaba ese caballo. Me caí el primer día. Dios quiera que ahora no sea el caso. Empiezo siempre yendo hasta adelante, de donde quiero que se acostumbren a parar, porque está resbaloso para ellos. Entonces, en este punto, es donde quiero que él llegue. ¡Oh! Sí. Al paso. Y luego al trote. A lo mejor piensan que es muy miedoso de mi parte. Yo diría que es muy meticuloso, porque ya me he caído varias veces en este cuadro. Y no me gustaría que en este video me ocurriera lo mismo. ¡Oh! ¿Qué lo hago hasta acá? Porque quiero que, si por algo se le van las patas, alcance a salir a donde no está arreglado y el caballo se sienta seguro. ¡Oh! ¿Sí vieron? Una pata la oí que deslizó más, la derecha efectivamente, y alcanzó a salir el caballo para que no se venga tan atrás, que no se me venga hacia atrás. Entonces ya sintió que resbala más que en la tierra, porque con el simple hecho de que dejó la pata derecha, recorrió más de lo que normalmente recorre. Entonces, esperemos que le haya servido para saber que no se tiene que meter mucho. Y ahora sí empezamos más al galope. ¡Oh! Ahí está. ¿Ven? Las patas recorren y él ya llega a lo seguro. Así me van a ver siempre que llego a un caladero. Como nuestros caballos paran más en la tierra, buscamos que cuando lleguemos al caladero son las primeras paradas que hay en cualquier cuadro. También recordarán que cuando hice los videos con mi amigo Alejandro Coñan, que le mando un saludo, también me caí ese día ahí en tres potrillos, porque nuestros caballos están, pues, acostumbrados a hacer más fuerza. No traen patín tan resbaloso por lo mismo. Entonces ya deslizó una vez. ¡Oh! Ahí está. Ahora sí, esa podemos decir que ya fue una punta donde él salió para adelante y no necesariamente llegó a donde no está arreglado. Entonces, es lo que buscamos en la primera sesión, que salgan para adelante, que no se nos vengan tan atrás. Si puedes, ahora te haces a la altura de allá, por favor, donde paramos allá. Volteando para acá el teléfono, a ver. Ahora le vamos a decir hasta dónde está la otra orilla que queremos que llegue. Ahí sentimos que ya salió para adelante. Hasta acá. Hasta acá. En la otra, aquí. Ahí. Queremos que salga hasta acá. ¡Oh! ¡Oh! Bien, salió hasta donde no está arreglado. Vamos a darle pie. ¡Oh! Ahí está. Siente resbaloso. Quiere voltear a ver qué hay en el piso, que se le están yendo las patas de más. Pero así es como va el dulce. Es su primera entrada aquí al cuadro. ¡Oh! Bien. Con eso. Es su primer día. Notarán en este capítulo que uno de los prospectos va más avanzado porque ya entró a este terreno y ya reaccionó muy bien. Ya se echa sus puntitas de unos seis metros. Y el dulce es el segundo que entra. Ahorita lo vieron en este inicio del tercer capítulo. Y pues en sí era lo que les quería decir. Estuve a punto de no hacer una parte de entrada por lo mismo que hemos andado muy ocupados entre los caballos y la salud. Entonces le dije a mi papá que le iba a grabar con su caballo. Muchas gracias por su tiempo para ver estos videos. Si tienen espacio en sus oraciones ahí les encargo e incluyan a mi papá. realmente lo necesita para que podamos verlo nuevamente de regreso aquí con nosotros. Y los dejo en este tercer capítulo y espero que los avances sean de su agrado. Seguimos. ¿Qué tal amigos de Camino al Futurity? En esta ocasión les presentamos nuestro producto en crema con beneficios al crecimiento de la green copetic cola. Además de brindar suavidad, brillo, hidratación y mayor manejo a la hora de cepillar. ¡Suscríbete al canal!